Déjame lo que hablas me aburrió, me canté en tus mentiras y ya no Yo no aguanto que te creas lo mejor, yo ya no, yo ya no ¿Por qué es que nos hacemos? No hay que nada, estamos de acuerdo Mejor perderte que encontrarte Que sufrimiento tenés que escucharte Como siempre he nacido en mi vida, yo como siempre con los tonterías En el próximo episodio de Club 57 Shh, tranquilo, que no te vamos a hacer daño Me parece que se están confundiendo con alguien más ¿Para qué? ¡Adiós! Si la van, estamos atrapados aquí ¿Dónde está la fundita? Eso significa que estamos atrapados Exacto Club 57, nueva temporada, este lunes, 8 de la noche Tiempo, corre, reloj ¡Papá! Cuenta 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 Gracias.